No sé cómo ve ahora mismo las negociaciones, si cree que esto puede salir adelante o no. Bueno, nosotros ya terminamos las negociaciones, ¿no? O sea, ahora le toca a los políticos ponerse de acuerdo, pero nosotros hemos estado muchos meses en negociaciones que culminaron en un acuerdo y bueno, lo que espero es que la reforma se convalide en el Congreso y convalide ese acuerdo que llegamos los interlocutores sociales. ¿Qué mensaje le da a los partidos que están en contra de esta reforma laboral? No, bueno, respetamos las decisiones políticas, son ellos a los que les corresponde ahora. Si no se convalidara, volvería a la mesa de diálogo. Bueno, no contemplamos esa posibilidad. ¿Le han garantizado esta mañana a Garamendi y al señor Bolaños que no se va a tocar ni una forma? Creo que el señor Bolaños ha ido a COEO y a temas diferentes a la reforma laboral.